Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chai Line, vengo muy feliz porque voy a jugar Planet Coaster Tycoon, chicos, y ya subimos de rango, ha alcanzado el rango Aprendiz de Parques, ok, colección de carretera desbloqueada, la princesa a meter vita, no sé qué, bueno, y acá pide quien ponga mi nombre, va a poner mi nombre, pero una vez que va a poner mi nombre completo, y voy a poner mi correo Así que, a ver si nos dan algo con esto, yo que compré el juego mucho antes, pero ¿saben qué? Lo chistoso es que no está Chile, otros, español, no está Chile, lamentablemente no está, pero bueno, aceptó, no, minimizó Echa un vistazo al creador de battles, ok Ya, ya, bueno, ya apunté, esa es otra persona, nada lo mismo Vamos a ir al juego, ¿ok? ¿Qué es lo que queremos ver? En el episodio anterior yo me pasé, creo que 40 minutos tratando de Tratando de De evitar la montaña rusa Y me estuve pensando un poco Y creo que 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 no es lo nuestro No hay que evitar la montaña rusa, sino hay que encargarnos de hacer atracciones pequeñas Con estos 5 millones que tenemos Y de ahí crecer un poco más para poder ganar plata Y hacer la montaña rusa como queremos hacerla, eso es como que, creo que es lo principal que tenemos que hacer Entonces, bueno Démosle Voy a dejar eso un poco de lado, voy a no centrarme en mirar la verdad que es lo que pasa con el parque, la verdad, de atracciones Y creo que este Creo que este no es el parque, este no es el parque de atracciones, así que Vamos a salir al menú, se escucha una pelotita, espero que estén jugando con la pelotita Entonces es este Me equivoqué, si tenía razón, me equivoqué Así que bueno Este es el famoso parque Que intentamos Construir la montaña rusa y no pudimos Así que nada, vamos a darle Definitivamente a no construir la montaña rusa Y mejorar otras cosas del parque para que hagamos un poco de plata Vamos a quitar esto un poco de acá Y bueno, nos vamos a centrar en ver qué es lo que tiene el parque Tiene la atracción principal que es la montaña rusa Que obviamente en este momento no la tenemos Porque nos va a costar muchísimo hacerlo Y arriba no, arriba podemos tener los locales O sea, de comida y eso Estos son edificios vacíos De acá Son puros edificios vacíos O sea, no hay nada O sea, aquí se le emplean a la mente Una tienda De No estoy seguro de qué es Milkshake Bueno, de milkshake y hamburguesas pareciera Sí, de hamburguesas Y de Y de algo más De jugos creo Bueno, no importa Entonces después vamos a encargarnos de poner eso allá Por lo menos Por ahora Me gustaría continuar con este camino Un poco No sé si mucho más la verdad por ahora Y ver Qué atracciones tenemos para darle vida al parque Que obviamente sean emocionantes Porque Yo quiero que tengan emoción Y un poco de miedo O sea Entonces probablemente Esta es súper pequeña Es una de las más pequeñas Pero Sirve Va a servir Creo que va a servir Definitivamente Tengo que adornarla O sea Así que no La entrada La va a colocar Yo creo que No, me equivoqué La entrada La va a colocar acá Creo yo Y la salida Así acá Es al revés Siempre la entrada Es la que va a llevar La cola O sea La cola más larga Por decirlo así O la que va a llevar A la gente Es Es la entrada Claro Se me quedando pensando Y está más que claro Que es la entrada Pero bueno Yo ando con la cabeza En la luna Entonces tenemos Muy poco Muy poco Como No se ve bien Por decirlo así O sea Tengo que decorarlo Un poco Que es lo que a mí Más me gusta hacer En cierto modo En este juego Me encantan un poco Las decoraciones Y eso que aún Todavía no hemos Como sacado Todas las cosas Que queremos realmente Investigar O sea Digamos No soy el mejor Decorador del universo Porque no lo soy Pero Si me agrada Me gusta mucho La idea de poder Poner Cositas que Que llaman la atención En el parque Yo creo que Una de las cosas Que más me gusta Son estas Estas cosas Que botan agua Fíjense Que botan agua O sea Me encantan Y hay unas Que son de explosiones Probablemente Igual sea bueno Poner Otra acá Entonces Son Son solamente Decoraciones Y eso le da Si se dan cuenta Un poco de vida Y me encanta Poner Me encanta La naturaleza En sí Siempre me ha gustado Y Lo único que me gusta De esto Es que son un poco Grandes Para este pequeño Espacio La verdad Que hay Entonces Probablemente Llene con eso Ahí Y ya Ese camino Muy pequeño De ahí No puedo Colocar Absolutamente Nada No me deja Pero tal vez Si puedo colocar Uno que otro Arbusto Por ahí Solo para Dejarlo un poco Mejor Y hay hasta 90% Que es suficiente Como para Para que pueda ser usado Definitivamente Entonces Nos han hecho pruebas Ok Yo sé que nos han hecho pruebas Pero esto está cerrado Así que no Por ahora No hay que preocuparnos De eso Por lo menos Ya nos quedan Nos queda bastante plata O sea Nos quedan 4 millones Y Por eso les decía Que yo Como que en el episodio anterior Me quise ir Como que muy Brígido Con la montaña rusa Porque me gustaba Me encantaba Y esto está mucho mejor Que creo que este Así que voy a hacer Y este gigante Chicos Es enorme Voy a colocarlo Yo creo que acá También O sea Un poco Parte de De eso Y ahí dejo Un espacio También para Entonces La entrada Va a ser Atrás Porque queremos Que obviamente Sea más interesante El tema De que tengamos Una cola más larga Entonces Dejo este espacio Genial acá Para poder construir Y poder hacer cosas Y jugar un poco Con el clima De la arena Que tengo acá Que la verdad Que se ve un poco Pelado todavía Pero me agrada Mucho O sea Me encanta Este juego Realmente Como que Me hace llevar Mal pasado Con Los antiguos Tycoons Que realmente Era Rollcoaster Tycoon 1 2 Y 3 Que me hicieron Y sin contar Los Denparks Que fueron increíbles Frontier Es una gran empresa Por lo menos Hizo mi infancia Muy bonita Y la sigue Sigue haciendo En mi vida Genial El juego Es muy bueno Muy bien hecho La verdad Me gusta mucho A donde te quieren Llevar Con el juego Entonces Vamos a hacer Un poco Lo mismo Vamos a rellenar Con decoraciones Un poco Jugar Con esto Acá O sea No quiero Tampoco Llenar De asientos Por todos lados Me gusta que la gente Tenga donde sentarse Y tenga donde botar Su basura Me gusta esto Del tema Del sonido Que suene algo Cuando uno va A subirse un juego Y que tengan este Como efecto Eso es como genial Estas son cosas Muy muy grandes Que yo creo Que no Por ahora No No me gustan Tanto La verdad En serio Para mi como que Para mi Mi parque temático No sé si sea Como lo más bacán A lo mejor Poner uno de estos No sé si sea Un gasto muy grande La verdad No No es tanto Tanto La verdad Y podría un poco Ayudar ahí A la temática Del Pirata Bueno Pero no tiene nada Que ver con esta Otra atracción Así que Tenemos que un poco Más focalizarnos Acá Yo creo que aquí Voy a agregar Probablemente Estos chorros Pero me gustan más Estos chorros Que puse aquí Son fijos No me gustan Tanto 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 La verdad Si son geniales No puedo decir Que no Pero Me gusta más El chorro Que no es Que no es fijo O sea Que simple y llanamente Tira el chorro Por decirlo así O sea A lo mejor Poner uno ahí De esos Que bote aguita Y tal vez Poner Poner tres No sé Como les digo Tampoco Digamos Que No sé Tampoco Digamos Que es como Que la gran Atracción Eso Pero Quien sabe Yagi Tiene sus gustos Que tal vez No sean buenos Pero Intentamos Hacerlo mejor Veamos 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 Probablemente No van a caber Porque El espacio Es muy Muy pequeño Pero Creo que hay Un cart Creo No Bueno Si Igual Podría Hay una Una Ahí Si no No la puedo mover Pero Estos rubicos No me gustan Y podría Ir O sea Genialmente Una de estas cosas Acá atrás Tal vez Pero No sé No sé Si entre La verdad Es como que Un poco difícil Gente Bueno Voy a ponerlo ahí No importa Ahí si Cabe Y es Distinto Lo raro Es que Aún así Tiene 23% O sea He estado Como que un poco Añadiéndole Más cosas Y ni con eso Ni con eso Ha hecho Que Que Cambie Por decirlo así Entonces aquí Un efecto Que me encantó Que fue El efecto Del bote Que es como Un bote Encallado Si se dan cuenta No entiendo No entiendo por qué Ah ya entiendo Tiene que ser Decoración en la cola O sea Acá Fíjense Acá Parece que aquí Como puse En la cola Entiendo 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 O sea No importa Que pongas 1800 cosas Allá Lo que importa Lo que importa Son las cosas Que puedas Poner Por lo menos En la cola Así que Voy a jugar Con Otra cosa Que Haga algo Diferente Ese tira Como Cositas Claro Pero esto Está volando En el aire O sea No No tiene sentido Alguno Ponerlo Ahí Y Tienen 25% Es una Porquería Realmente Es una Porquería ¿Qué podría Poner De decoración Un poco Difícil Estas placas ¿Qué hacen? Botan A Tiene que Bajarse Tiene que Ponerse Ahí 33% Fíjense Que aquí Este juego Lo voy a configurar De una forma De que Se cargue Completo Completo No queremos Que el juego Cargue en la mitad No Queremos que el juego Cargue completo Porque Si no Es una Pérdida de tiempo Si se dan cuenta Les tendría Tendría que buscar Alguna De fuego Yo creo Fuego Guau No quiero No quiero quemar A la gente No quiero quemar A la gente La verdad Pero Estas me encantan Igual Guau No Creo que es Demasiado Algo así Monstruoso Tengo un 53% En la cola Solamente Por las llamas Fíjense Simplemente Por las explosiones Tengo un 76% Fíjense Esta va Es una locura Ese es Como que Demasiado Yo creo Voy a sacarlo Y voy a poner Alguna otra cosa Vamos a destruirlo Que Hay algún otro Objeto Abajo la tierra Si Hay algún Objeto Abajo la tierra Chicos Fíjense ¿Vieron eso? Tuve que haber puesto Alguna De esas Mierdas Entonces Puedo poner una Línea De Fueguitos Y ya Con eso Tengo Tengo casi El Casi El 90% La verdad Este tengo 100 Fíjense Y este Tengo el 83 El 83 Es un parque De Fueguitos 83 Bueno Va a servir Para la noche Aunque sea No sé Creo No Ya no Podría Poner más O sea Podría ¿No? Pero Creo que Ya es mucho Y esto Como que Juega Fíjense Esto Como que Es ya Demasiado Rudo Probablemente Pueda poner Una que otra Palmera Además Tal vez No Las palmeras No dan Tanto La verdad En serio O sea Realmente Lo que te da En las colas Es como Supongo Que Este Tipo De Cosas Ya Bueno Y con eso Ya estamos Con un Un ochenta y tanto Por ciento Realmente Da Lo mismo O sea Creo Que Da Lo mismo No Voy a intentar Como que Tirarme Un poco Más Para allá Así De Ocupar Un poco El espacio Bastante Bien Y poner Yo sé que Debería estar Construyendo Alguna otra cosa Pero me estoy Yendo un poco Con las decoraciones Tal vez Tal vez Un poco Bastante No lo sé Pero Probablemente Se no El 92% Ya es Bastante Un Arbustito Ahí Supongo Algo así No sé Pongámoslo así Por ahora Por ahora Está bien Por ahora Está bien Y la configuración Va a ser la misma Carga completa Y Bueno Hay algo Que sí Pondría Que son No tiene nada Que ver Con Con Atracciones Ni nada Pero sí Pondría Por ejemplo Una Tal vez No El lugar Idóneo Pero No Si es el lugar Idóneo La verdad Están frente A las Atracciones Tienen acceso Rápido Tengo que poner Un baño También A veces Es demasiado Grande En realidad Todos estos Baños Son demasiado Grandes Es como Que Boom Enorme O sea Tengo que De hecho Construir No tengo Fondos Imagínense No Que mal Bueno Pero Tengo que Dejar Pasar El Tiempo No tengo Plata Bájaros ahí Entonces hay que esperar A que Empecemos a generar Un poco de dinero Necesito Contratar Personal Eso se me fue Se me fue Se me fue Se me fue Entonces personal Tengo nada Tengo absolutamente nada Entonces necesito Necesito gestionar Esto urgentemente Entonces Estres Uno Por ahora Uno Y uno De esos Fíjense La cantidad De gente Que hay O sea Esa atracción Está incompleta Y no voy a tenerla Por ahora O sea Ni siquiera sé Si estoy ganando Dinero La verdad El parque No sé si está Ganando Dinero O sea Hay tanta gente Que Que necesitamos Como que Generar dinero Chicos Estamos perdiendo Plata Como se están pagando O sea Se están pagando Unas cuotas De este tipo Que Dejo la recagada En el parque O sea Finanzas Manco Fíjense Son nueve millones Son quinientos Al mes O sea Tengo que generar Más de quinientos Al mes Ya con que La gente Compre Y utilice Las atracciones Puedo ir pagando Un poco Pero No sé si Todo La verdad O sea Beneficios mensuales Doscientos Son nueve millones ¿Cómo puede ser? O sea Nueve millones Estoy ganando muy poco todavía Para poder hacer algo ¿No? Voy a Tener que dejar pasar un poco el tiempo Entonces Seguimos perdiendo plata No No ha pasado mucho tiempo Simplemente Pausa Un segundito Y probablemente No hagamos plata En mucho tiempo O sea Se ha pagado Por lo menos Un porcentaje De la deuda Flujo efectivo Tenemos Algo Pero todo igual Se va En En esto Son Quinientos mil mensual Entonces Claro Tener dos atracciones No nos va a ser muy grandes O sea Fíjense En lo grande Que puede ser El parque Es gigante El parque La verdad Y Las atracciones Están solamente Abajo Yo sé Yo sé Que está Incomplida No puedo hacer Nada Porque no tengo Dinero Satisfecho Entonces No es que No es que Estén Tan Mala La cola De vida Es agradable De ver Entonces No estamos Tienes Para comprar Ahí O sea Tienes Para comprar Bebidas Y comida O sea No es que Ni siquiera Y hay Incluso Hay basureros Fíjense La cantidad De basura Que hay O sea Yo sé Que puse Dos basureros O tres Creo Esto es Que está pagando Las deudas O sea Si vemos Las gestiones Hemos pagado El 14% Esto es una Mierda Pero Y tengo 5% De interés Total Intereses Pagados 200 Fíjense Y está Que les puedo decir No hay nada Que les pueda decir Tenemos que Dejar pasar Mucho Mucho El tiempo Para que Este bar Que realmente Crezca Muchísimo Lo tienes Para ir al baño O sea Aquí Hay Se puede ir Al baño Tenemos Lo básico Esto no es Una atracción Yo creo Que los bloquean Porque Probablemente Si alguien Los quiere vender Así Para ganar Algo de plata O sea Si yo lo liquido Es eso Pero Lo que tengo Que pagar Es esto O sea Son 9 millones O sea Yo pedí Quiero que Él pidió 8 millones Algo así Él tuvo que Dar pedido Más o menos Esa cantidad Entonces Realmente Para que Yo pueda Ganar Esto Falta Muchísimo O sea Lo ideal Sería Crear Más Atracciones Y Generar Más Ingresos Eso Sería Como Lo ideal Pero Pero No nos Alcanza El dinero O sea Tenemos Ese Que es El mismo Y Este Que son Las Tacitas Que son Una Mierda Y No hay Fondo Fíjese Entonces Probablemente Tenga Que Hacer Algo Que Tengo Que Hacer O sea Tengo Que Cobrar Un Poco Más Probablemente Cobrar 10 Acá Y Cobrar 11 Acá Si este Cobra 10 Que Cobre 11 O sea Que Eso Es Es Para Los Dos Necesito Generar Un poco Más De Dinero O sea Estoy Generando Mensualmente Tiendas E Instalaciones 900 Estás Estás Generando 1000 Fíjense Pero O sea Yo creo Que la cola Es Gigante Gigante Realmente Y si Bueno Hay demasiada Basura Pero Es La gente Que tengo Trabajando Y estoy Intentando Mantenerla O sea Mantener Todo Limpio Tengo 500 Personas En el Parque Va Se Dece Una Imagen Entonces Chicos Esto Realmente Yo creo Que Nos Vamos A Demorar Muchísimo Esto Va a Hacer Pase Traspase 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 Hasta Que Realmente Pueda Generar Un Ingreso En Este En Este Momento Así Que Nada Voy A Cortar Dejar El Video Hasta Acá Chicos Y Ya En El Próximo Episodio Ya Esto Va Estar Pagado Y Vamos A Empezar A Poder Generar Ingresos Porque Ahora Seguir Viendo Ya Vamos Con El Tiempo Así Que Igual Tengo Que Cortar Pero Sería Un Poco Ilógico Ya Que Tenemos Que Pagar Un Montón Así Que Es Un Increíble Juego Que Lo Amo Que Me Encanta Compartan El Canal Si Les Gusta Exparsan Por Ahí Chicos Ayúdenme A Crecer Y Eso Los Veo Un Próximo Episodio De Cualquier Otro Juego Chicos O De Este Cuídense